Un verdadero culto a la muerte con homenaje a las víctimas de la guerra de pandillas se vive en barrios de la periferia de Santiago y regiones. Lo complejo es que de ahí surge gran parte de los delincuentes juveniles que han protagonizado algunos de los asaltos más violentos de los últimos meses. El reportero de hoy es de Jorge Hans. Con vistosos memoriales recuerdan a los muertos de la guerra de pandillas en numerosos barrios de Santiago y regiones. Repetúan el culto a la muerte, seguido por los menores de edad fuertemente armados que han cometido los asaltos más violentos de los últimos meses. En el bosque es tal que debe ser uno de los murales más cuidados de Santiago. Apenas llegamos a verlo a las 7 de la mañana, un joven se acerca a informarnos lo que tenemos que hacer para tomar imágenes. Nadie dice que el muerto era bueno, pero este mural que ocupa toda la pared de un bloc de departamentos representa el poder de la banda que domina el sector. Cuenta incluso con iluminación propia robada del tendido eléctrico. En medio de todo, llama la atención una virgen negra al estilo de los traficantes colombianos. La virgen negra significa la virgen de los ladrones. Entonces uno cuando la pasa por ahí y la ve tiene que decirle un garabato. ¿Por qué un garabato? Porque ese es el himno que tenemos nosotros los ladrones. Zapatos que cuelgan del tendido eléctrico, postes de colores, todos símbolos del control de las pandillas sobre los barrios. Le muero los dos cordones y le tiro los cobles, y las dos ahí porque son del barrio, y ahí porque más me van a venir me vas a salir a los que yo sea. Es parte de lo que el análisis de una ONG llama la cultura de la muerte, que implantaron pandillas juveniles, pero afecta la vida de los habitantes de numerosas poblaciones periféricas de Santiago y regiones. Nosotros hemos detectado que el tema de la muerte ha ido generando un culto a la muerte, y hay una serie de ritos que se empiezan a incorporar. Lo preocupante es que de ahí salen los menores de edad, que cometen al menos la mitad de los asaltos violentos. La batearon, la golpearon, la amenazaron por un cuchillo en varias ocasiones, le hicieron cinco cortes de la espalda. Ella está embarazada de seis meses. Poco menos de la mitad de los detenidos por asaltar casas en comunas del sector oriente son menores de edad. Menores armados, violentos y con drogas. Y que a menudo, además de robar, cometen atentados sexuales. Le dije, no me toques. Entonces ahí como que se violentó un poco, me empujó hacia la cama, y ahí obviamente pensé lo peor. Según un estudio de carabineros realizado en seis comunas del sector oriente, dos de cada cinco, es decir, un 41% de los asaltantes detenidos son adolescentes como estos, que conocimos saliendo del centro de justicia. La ONG activa plantea que todo esto ocurre, porque en los barrios periféricos se ha instalado una cultura de la violencia. El fenómeno se expresa a través del pintado de postes e instalación de murales que configuran verdaderos santuarios a los delincuentes muertos a manos de bandas rivales. Le decimos un mural ahí con la cara, es una letra. Significa que nosotros le tenemos a esto. Así, consolidan el dominio de las bandas en los territorios urbanos. Está bien, lo mataron, pero nosotros seguimos controlando el sector, porque alguien que se atreva a rayar ese mural, alguien que se atreva a destruirlo. Son poco más de las seis de la mañana cuando cruzamos la población La Legua. En la calle algunas personas montan guardia. No todas son carabineros. Estamos en el límite sur de la población La Legua y aquí se puede apreciar uno de los dibujos que mejor representa la violencia con que las pandillas pretenden marcar su territorio. Ahí, por ejemplo, está el rostro de lo que parece ser un delincuente y acá está lo que simboliza la policía, con una calavera y un arma lista para ser usada. La Legua es el clásico ejemplo de territorio dominado por la violencia. Según el párroco, son los hijos de traficantes detenidos los que tomaron las armas. Quienes hoy día ejercen más violencia no son las bandas consolidadas, son los hijos de estas bandas cuyos padres hoy día están en prisión, que son mucho más violentos, donde hay menos código y donde hay una profunda rabia. Empieza a amanecer cuando llegamos a un peligroso sector de la comuna del Bosque. Hay juegos para niños rodeados de grafitis. Una plaza infantil está llena de basura. Y que además de estar llena de basura, esta plaza no juega en niños, en esta plaza lo que es de control de narcotráfico. Pero también ahí, mira dónde se dejan las cuentas. No entran en las casas, perdón. Reconocimiento de la convenio de pago, aquí la tira la vena a buscar acá. Entonces hoy día el espacio que tienen los jóvenes para crecer sin violencia es prácticamente nada. Todo el barrio les habla de violencia. Los soldados en las esquinas, los murales, la marcación territorial. Lo que te decía el joven, esto es un barrio para valientes. Precisamente llama la atención lo que estos niños que juegan con armas de plástico piensan sobre su futuro. ¿Y ya nacer cuándo grande? Yo gano grande. Si no me dejan entrar a fútbol o no me dejan entrar al carabineros, me voy a ser traficante. En barrios como este, numerosos vecinos han optado por dejar sus casas. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra lucha de año, tener nuestra casa propia? ¿Para qué? Para darse la delincuencia. Actualmente el gobierno trabaja en el diagnóstico de medio centenar de sectores que serán intervenidos con programas sociales entre uno y tres años. Bueno, ahí está el trabajo que nosotros estamos haciendo, no solamente con los niños, sino que con la familia. En la medida que esos niños vuelvan al colegio y que podamos trabajar con esa familia, lo que va a ocurrir es que van a dejar las armas. Yo con el tiro ahí, el jabón ahí, con cuidado, y lo dejo ahí. Claro que no siempre hay familias de por medio. Jonathan tiene 16 años. Dice que roba para mantener a sus hermanos. Mi mamá, mi papá, con todos presos, mi hermano mayor. Y ahí tengo que verlas, mi hermano es chico, ¿no? Tengo uno de 15 y uno de 10. El gobierno asegura que trabaja en un programa piloto multisectorial llamado Vida Nueva, que coordina el CENAME, para apoyar a sus menores en ocho comunas de Santiago. Estamos generando oferta e intervención que solo como piloto está ya trabajando con el 30% como capacidad de atención para esa población, en líneas de prevención de factores de riesgo, los niños que están cometiendo sus primeros delitos, estamos hablando incluso antes de los 14 años. El primero de su violencia fue cuando le pegué el caro que le pegó a mi hermano chico. ¿Cómo le pegaste? Un balazo en la pierna. Fue la primera vez que le pegué un balazo a los 8 años. ¿Y cuándo la usan más? Esta, esta va, la ocupamos para volver a los guanes delante. La usaron la noche anterior y Ricky la ocupó para vengar la paliza que una banda rival le dio a su polola hace un año. Le hicieron perder la guagua. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? Le lo dieron a patar la guata. ¿Tú hiciste algo? Le reventé la casa. Armas de fuego, hechizas o legales como las llaman ellos. Armas que pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte. Y que estos jóvenes de entre 15 y 18 años conocen perfectamente. En los últimos 5 años aumentó 6 veces la cantidad de niños que llegan a la Teletón con daño neurológico por heridas de bala. Pero muchos otros llevan cicatrices. Me quedaron en una bucilla acá y me salió por acá una cuñalada. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenéis? 15. Nadie dice que sean la mayoría, pero sin duda aquí están los protagonistas del menos la mitad de los asaltos violentos del último año. ¿Cómo combatirlos? Algunos sugieren empezar con mayor despliegue policial. Primero que nada tenemos que terminar con el delito. Y eso pasa por un trabajo de control, un reforzamiento del trabajo policial, un trabajo inteligente y bien focalizado para resolver el problema delictual. Otros postulan que primero se deben borrar las señales de la cultura de la muerte en los barrios. Cuando existe la marcación territorial y el control territorial, significa que el Estado no está ejerciendo ese control. Y eso es una señal que uno le transmite al barrio. Un tema que como sea nos está afectando a todos. En la periferia con murales y marcaciones de territorio. Y en los sectores acomodados cada vez con más asaltos protagonizados por menores que crecen y se desarrollan en medio de la cultura de la muerte.